Música Lama, paso de Colombia de la República Música 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 Pregardamos Fíjense lo que nos ocupa en este momento el conocimiento de una solicitud de exceso de prisión preventiva y coada por el ciudadano Jorge Cuentomea Reyes por consultor de sus abogados, Vitero Pérez y Felipe Vendora Ferrado Tiene la palabra la parte peticionaria para que establezca el fundamento de su referimiento Gracias a la señora Música La señora en el curso 30 de la República de la República en el 2019 La preparación fiscal del Distrito Nacional de Justicia la preparación permanente del Distrito Nacional con una distancia de solución y de afirmación de medida cautelar y de contra de los ciudadanos Jorge Cuentomea Reyes consistente en la decisión preventiva a que se ha dado inicio a una inundación con una interrogación de la constitución del artículo 315 de la República de la República en el 66-67 de la ley 630 de julio-2016 de la República 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 para el control y de la situación de armas y discusiones materiales relacionadas en la situación la dedicada a solicitud en fecha 8 de los 30 julio de la ley 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 del estado juzgado de la institución partícula de la medicina de la ley del servicio de la ley de la ley de la ley de la ley vivó como medida cautelar en contra del judicionario la prisión preventiva por un perigo de 18 meses y esa atención fue administrada después de celebrada varias audiencias de la aplicación por el representado por el Ministerio en fecha 9 de diciembre del año 2022 vamos a curar Bien, ya decía su señorita, que en fecha 30 de junio, la Procuraduría Fiscal del Instituto Nacional le postó por ante la oficina judicial del servicio de atención permanente del Distrito Nacional una instancia en solicitificación de movilidad capturada en contra del ciudadano y único real Reyes, consistente en misión preventiva, a quien se había dado el inicio de una investigación por presunta violación de las imposiciones del artículo 405 del Código Penal y los artículos 66 y 67 de la ley C-31-16 del 2 de agosto del año 2016 para la identificación de armas, emisiones y materiales relacionadas. En la prisión a la indicada solicitud, en fecha 8 del 10 de junio del año 2022, el octavo buscado de la discusión ha escrito a la oficina judicial del servicio de atención permanente del Distrito Nacional conforme a su resolución número 0362-2122-PSQ-PC-00849, pidó una medida cautelar en contra de cautelar en contra del pericinario la prisión preventiva por un periodo de coerción. ¿Como medida de coerción a usted se refiere? ¿Como medida de coerción a usted se cautelar? ¿Como medida de coerción? ¿Como medida de coerción? ¿Como medida de coerción? De coerción. ¿Como medida de coerción? 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 de los artículos 66-67 de la ley 61-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales para hacer nada. Yo he celebrado varias audiencias en fecha 9 del mes de diciembre del año 2022, del punto de vista de la decisión del Instituto Nacional de Buenos Aires de la Constitución y Número 07-2022-SACO-00295, y todo alto de apertura a juicio en contra de hoy el peticionario y hoy el costo real, Reyes. En esas tensiones, la presión preventiva multada, como ya se ha dicho, en fecha 8 del mes de julio del año 2022, se retrofrae a la fecha en que el funcionario de la presente solicitud del cese de decisión preventiva fue arrestado y que lo fue el día 28 del mes de junio del año 2022. Como se aprecia, el acta de arresto implementado la presión preventiva con posterioridad por el ministerio del año 2022. Entonces lo que hay que decir que es el 28 de junio de fecha, practicada en la mesa, puede sugerir. El 28 de junio de fecha. Ok. Ok. En 30 recursos solicitan la mesa. Ok. Ok. Bien. Bien. Continúo. En el caso de una especie, donde se trata de una solicitud de cese de la presión preventiva, probada por Johnny Contopreal Reyes, y se está en la fase de juicio, se hace inamplicable la disposición adentro del artículo 15 de la resolución 731-2006 de fecha 15 del mes de septiembre del año 2005, Sobrevenuda, introducción, disimulación de audiencias durante la etapa del carácter del asistente, por su caso. A. Por tratarse de una solicitud de una declaratoria del cese de decisión preventiva, por haber transcurrido el gasto máximo en los cuatro meses de decisión preventiva sin impuesta. Y. Por estar en proceso con un capa de juicio, que de concordar con las disposiciones del artículo 241, que después de procesar el penal, la cese de decisión preventiva. La decisión preventiva finaliza cuando... No, ahora no lo lea, no se preocupe. Bien. De acuerdo. En el caso de la especie, ha transcurrido el plazo máximo de dedicación de la decisión preventiva impuesta, es decir, que ya se ha cumplido los 18 meses su impuesto por el juez, por la decisión. B. Ya no concluye las razones consideradas por el juez para detener la decisión preventiva permitida cuando... C. Considerando que por la calificación jurídica, por el juez, en la provincia preliminar, es decir, la transcurrido la violación de los artículos 205 del juez penal, que la ley sanción al Estado con una disposición máxima de dos años de decisión, y no la disposición menor, así como la disputa violación de los artículos 66 y 67, de la ley 6.1.16 para el Corretorio de Educación de Armas, Indicciones, y materiales de la jornada, que prevé una sanción máxima de cinco años de discusión que no la puede decir. En el caso, la juez debe considerar al momento de decidir que por la presencia del juez, por la decisión de discusión, que prevendía procesos, la disposición misma del artículo 241 del Código Procesal Penal, es decir, por haber transcurrido la mitad de la pena, es decir, que ya tiene cumplida la corrección mínima de la pena imponible considerando que, para ello, no consigue lo que es la justicia del Código Procesal Penal. En todo caso, el cese de la decisión política debe ser ordenada en la habitación de todos los funerales, por hechos contra el artículo 241 del Código Procesal Penal. Que si bien es cierto que la resolución de la medida de coerción y la solicitud del cese de la medida de coerción es decir, dos víctimas públicas distintas de procedimiento para la corrupción de una misma para ese mismo, con excepción de que la solicitud del cese de la medida de coerción desde el Código Procesal Penal por el vencimiento del plazo mínimo de la educación de la misma, solo exige la comprobación del vencimiento en ese plazo, convirtiendo en que en una exigencia inedible para el juez ordenar el cese una vez haya verificado el vencimiento del plazo máximo de la actuación de la coerción. Es decir, ordenar el cese es imperativo al juez, es decir, la inclusión para la fijar la acción preventiva de la medida de coerción. O si el peticionario está presentando nuevos presupuestos, es decir, aquí se trata de que no es simplemente una verificación de la llegada del término de la coerción del plazo máximo de la decisión de la coerción. que por igual no se trata de someter a verificaciones que muestran impulsión a fijar la acción preventiva, con medidas de coerción, por sentido procedor, la su propia capacidad de los hechos, la llegada multiplicidad y la llegada víctima, por la falta de retraso de los hechos. Según todo, en este caso, hay que someter a pacientes solicitudes a la verificación del crecimiento del plazo máximo de la coerción preventiva. En el caso de la especie, se verifica con una simple generación temática de un día 8 del mes de junio del año 2012, hasta el día 8 del mes de junio del año 2014, han dado un día 18 de junio a mes porque fue el peligro del tiempo fijado y por eso que cumplía el plazo del plazo. En esas acerciones, el signo de la coerción de los hechos creyentes vienen a bien felicitados. Pero afuera del largo relato, tengo que contar que la condición de los hechos creyentes de los hechos creyentes y de los hechos creyentes. En cuanto a la Corte, en la aplicación de las conclusiones, declarar la feclaridad de la presente solicitud de excepción por exceso de medidas de coerción de los hechos creyentes por la aplicación del artículo 241 del Código Procesal Penal, por haber sido hecha la misma con las condiciones de todo movimiento que incluye la norma procesal indicable al caso de la especie. En cuanto al Corte, decreta el exceso de la medida estabilidad constituyente de la institución preventiva indicada por la resolución número 0368-2022-SMTC-001249, invitada por el cabo funcionado de la institución, asidida a la Oficina Judicial de Servicios de Educación Permanente del Distrito Nacional, de fecha 8 del mes de julio del 2022, por haber transubrido el plazo máximo de duración de la admisión preventiva y, en su caso, ordenada, que la autoridad que tenga bajo su custodia para los ciudadanos y o de proteger a la fe, las cuentas en libertad, su pura y sin. Bajo mi Corte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 La felicidad de Sebastián no tiene el mínimo de las penas que se aprende entre 3 años y mucho menos faripada para una libertad condicional ¿Qué es lo entiendo? Para los helechoslage, include acción, daño a esas víctimas y a la sociedad por lo que vamos a necesitar que se reshace la solicitud de decisiones técnicos, material y educando en el sentido de que no se ha dado el plazo racional en esta vez el artículo 241 como versión máximo de la gestión preventiva toda vez que se trata de un proceso complejo el cual se está conociendo conforme a las reglas y al tiempo que se abre la norma y no darse ninguno de los presupuestos para el artículo 241 para que el territorio de ustedes se da a la visión lo que solicitamos es en el caso el cuarto la parte carayana con relación a la solicitud de asesor en el caso recente de la iglesia buenos días buenas tardes la no diría las palabras son del doctor Francisco García Rocha el infecciado de Teo Micaín Agua al lado de Carlita Jiménez Cruz con partes cuarenta me parece que las palabras las expresiones y finalmente el dictamen o las convulsiones de la dividida representante del Ministerio Público han sido tres muy breves pero demasiado tan sustanciosa que deja un sabor dulce entre todos los estados para dar una cuenta que una vez más la defensa técnica del imputado con el liderazgo don Colombia se equivoca pero se equivoca de mala manía porque el honorable magistrado de entrada ese texto el artículo 241 del fondo procesal penal es un elemento vital de la norma procesal que crea una discusión hermosísima un debate hermosísimo en dos figuras jurídicas constantes que son el lazo razonable y la duración máxima de los que en esta ocasión ambos son abundantes nos importa tomar en consideración porque tiene la magistrada representante del interés social que aquí tenemos que tomar en cuenta pero ni en cuenta la cuestión del plazo razonable el plazo razonable es vital porque convive con la duración máxima de los no está muerta la duración máxima de los pero el plazo razonable lo hemos tenido entre nosotros hace muchísimo tiempo solo que lo tenemos ahora conceptualizado a nivel de un principio en mi propio modo de pensar y le invita al legislador el legislador le invita a la juzgadora a que use la razón la razón y la razón es la maldez de eso del razonable que es la cuestión más lógica de un como es posible que en enero de este año sobre la base en el que se viola la parte intima de la 1241 pequeña primero mil baño lo primero que no va a los 18 mil muy mal y segundo son dos meses son 18 y luego porque ya fue declarado completo ellos renuncian al primer no hay nuevo y no han ninguno nuevo ahora con relación al segundo si la duración supera o estimale la confía mínima de la cuenta yo tengo que hacer el cálculo de los partidos de los cabos pero no deben tomar cuenta sobre el cabos deben tomar en cuenta la ley desde los con de años en los artículos que mencionó la magistrada 66 para tomar el pedido de que la pena máxima serían 5 años pero que la mínima son 3 y a partir de ese razonamiento de aquí viene la cuestión de la bandera del programa no es posible que el tribunal pueda complacer los atenticos de la de en tantitud nosotros nos adherimos plena y totalmente a la convulsión de la competencia de menesio rodario bernardo Buenas tardes. Que nada más es una violación al artículo 405 del Código Penal, que establece la acta, y no es así. En la acusación está el artículo 67 de la ley de asma 631, como dijo el colega, que la pena son 50 y la mínima son 3. Entonces los cálculos no dan, señoría. ¿Sabes qué? Antes de hacer justicia y antes de terminar, yo corroboro y me identifico con la declaración del Ministerio Público y termino diciendo con la frase de ese gran bubita francés, el doctor Millo Serán, pecano de la Facultad de Mion, consejero de la Corte de García Francesa, etcétera. Que cuando el derecho tropiece con la justicia, inclínate por la justicia y haré justicia, señor. Bueno, señoría, ahora lo que toca, no se ha sido por ella, en representación del doctor Carlos Paez, José Rafael León Alba, José Rafael León Alba, en representación del Presidente Nacional de Rosario, y por sí, y el licenciado Carlos Paez. Fijaos bien, honorable, bueno, no tengo, no me dejó la... Carlin, Carlin, y Compartes. Y Univice y Compartes. Pero bien, honorable, Univice y Compartes. Fijaos bien, honorable, estamos en medio de un proceso o juicio de fondo que en la postrimería de su conocimiento. Apenas una, dos audiencias más y estamos en condición de concluir con este proceso. Estamos hablando de unos 7, 14 días, para que nos aboquemos a conocer ya, a concluir con este proceso. ¿Por qué desesperarnos y solicitarse independientemente de la brillante exposición del Ministerio Público y de nuestro colegio, García Rosa, que no tuvieron absolutamente nada de desperdicio? En ese sentido, honorable magistrado, entendemos nosotros que el César, la medida que pesa sobre el imputado, Johnny Ponto Real, pondría en peligro a este proceso mismo. Toda vez que, como bien especificábamos, que no antecedieron, han explicado que viene de una persona que quiso sustraerse al proceso con un año y tres meses, con diez muñecitos. Que para poderlo someter a este proceso, hubo que accionar, poner en movimiento, específicamente el movimiento, el Ministerio Público, muchas acciones, muchos movimientos. En ese sentido, no tenemos nosotros que argumentar más, porque lo que está a vista no se necesita este juego. La TEN del peligro de Cuba no han presentado, ni siquiera, una comprobación de domicilio, donde uno podría decir, bueno, ¿qué requiere? Vamos a buscarlo en este domicilio. No aparece, no existe, no hay nada. ¿Dónde encontrarlo? En ese sentido, nos adherimos al dictamen del Ministerio Público. Y a la justicia, a los observas. ¿De cuánto? Repito, respecto a la justicia. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Es penoso, porque no hay otro término para que se pueda definir los estudiantes que se encuentran en el Ministerio Público, que dice entre comillas que representa que la autoridad es público perdiversando el derecho para ajustarlo a un interés dice el ministerio público un plazo razonable la situación máxima de los derechos como si nosotros hubiesen solicitado a este tribunal que declarara la extinción de los derechos no nosotros no estamos solicitando extinción del proceso penal para hablar de plazo razonable de la situación máxima un ministerio público que ha hablado del comportamiento del proceso del imputado nosotros retamos al ministerio público que durante el juez de la institución o durante este tribunal se haya fijado una sola vez por parte de la defensa técnica de los derechos que alguna actitud entienda a retardar el conocimiento siempre lo es como el juez cuando ha sido el derecho a la suspensión de las audiencias no solo su señoría cuando le señalaba al ministerio público le señalaba que esto es una simple ecuación matemática nada más tiene que prohibirse a la fecha de la fijación de la prisión preventiva pero que no se cumplió y la fecha actual para verificar que los 18 meses de prisión preventiva fijados por la cuenta de la institución en el caso de Dios culturalmente han culminado precisamente es así pero se pretende decir que como él apeló la medida de cohesión entonces los 18 meses dice el ministerio público se aumentan en 6 meses eso es retroceder a la ley porque ninguna parte de la ley dice eso eso no es verdad eso es para la revisión ordinaria no para el cese y como nosotros señalamos en esta instancia son dos dibujas políticas todos mismos no es verdad que una vez vencido el plazo de los 18 meses se aumenta porque después de la institución declarada complejo el proceso porque eso no aplica para la medida de cohesión eso aplica para los plazos y aplica para la duración máxima del proceso no aplica para la prisión preventiva un ministerio público que ha encontrado tanto de cultivo en su lado retorciendo la ley veamos que es lo que dice el artículo 241 la prisión preventiva finaliza es que no sabemos que es lo que significa el término finaliza la prisión preventiva finaliza cuando cuando finaliza nuevos elementos demuestran que no confunden las razones que motivaron o tornen conveniente la sustitución por otra materia magistrada nosotros creemos que no es ni siquiera necesario hacer acopio a la disposición del numeral 1 del artículo 241 de no de no procesar de nada consideremos que la consideración ante todo el juez de la instrucción de que en un proceso de un cambio que había tenido de duda nosotros no estamos ni siquiera considerando eso que sostiene el numeral 2 de ese artículo 241 dice que cesa la prisión cuando su oración suspere y valga la cuantía mínima de la pena imponible considerando inclusive la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial por la libertad condicional escuchamos un ministerio público que está haciendo la ley y a alguien con el conocimiento y el dominio que tiene Francisco García Rosa de la norma como se está retorciendo la ley nosotros señalamos en el caso de los artículos 66 y 67 de la ley de alma tiene una sanción trae una sanción mínima de 3 años y máxima de 5 años y eso tiene ese número 2 del artículo 241 dice incluso la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial o a la libertad condicional que es lo que está decidiendo suceder ni siquiera vamos a hablar relativas al perdón judicial sino a la libertad condicional el máximo de la pena en el caso de jurídico de la pena que es 5 años y que dice la ley que hay que considerar es que haya cumplido la mitad de la pena mínima a imponer es decir que si se le impone si se le hiciera un hecho hipotecico y remoto e improbable 3 años ya tiene más de un año y 6 meses y más de 5 meses aún más su señoría dice en el numeral tercero del artículo 241 que se obedece cuando su duración es cera de 12 meses en este caso no estamos ni siquiera perdiendo los 12 meses que establece el numeral tercero del artículo 241 es que ya se cumplió los 18 meses que el juez de la impulsión le vivó no puede seguir en prisión preventiva alegre lo que alegre es el ministerio público y quienes le secundan porque ya la resolución que dictó la prisión preventiva en su contra dejó de sentir el pecho y en ese caso quien preside este tribunal tiene que aplicar la ley pura y simplemente y no pretender que el ministerio público le han secundado inclusive el licenciado de que hay peligro de puga de que no se sabe si yo ni conozco que el sello va a seguir en el consejo de que no tiene de que él no ha presentado presupuesto nosotros lo dijimos acá es que no tiene que presentar presupuesto porque esto no es una revisión ordinaria esto es un cese y esperamos hasta el último momento de que se cumpliera los 18 meses finales por el juez de la institución para compareceros de la presidencia de la presidencia de la presidencia ha recibido el magistrado aplica en el caso de la especie el cese de la prisión de la víctima porque ya se cumplió el trabajo más involucrado por el juez y es el artículo 241 que es mandatorio en el caso de la especie y no pretender decir que hay una multiplicidad de víctimas que hay que el libro de Cuba en esos procesos que aplica en el caso de la señora en la cara porque hasta un 216 ya y lo demás y eso nosotros decíamos que se trata sencillamente de una multiplicación normal porque yo no he visto que ha sido y que no ha sido de la sociedad que se sucede porque tenemos un buen dinero que se pertene por 60 años por un interés escurio que es que se puede dejar aquí en la marca aplicar la ley pura y simplemente benificada se cumplieron los 18 meses y no se tiene que arragar de peligro de la mano de la dificilad de víctima de la gravedad de los hechos aunque menos un trato aunque menos que la gravedad de los hechos se pretende hablar inclusive de otra figura dentro del ordenamiento procesal para hablar de las cosas que no tienen en lugar de la fe se hubiera repetido porque está claro que hay que ver que ya ya esa resolución que vivió la prisión con el indicativo que es aplicable hasta cuando cumpla la decisión la tengo 10 10 11 11 13 14 12 13 19 19 La verdad es que no pasaban 10 personas, pero el campeón, el más grande es el campeón de esa parte. La importancia fue que cayó preso en el encuentro de junio del 22 y que ahora el 21 de enero del 24, eso hace 19 meses y 30. Cuando la menina de la depresión, Fue el que hizo con eso. La gente está solicitando el cese de las medidas. No estamos solicitando un cambio de medidas como pretende que se pierda en un buen punto y avance de la depresión. Entonces, por otro lado, le toca hablar lo cual es simple, falta una fuerza que creo que se diga para que el proceso de acción debe acabar efectivamente. o sea, y no se sabe que se pierda, o no se debe ver como no se siga preso. A qué no se sabe sufrido ya, a los que no se sabe. Si es declarado, qué no se. Pues no, si es diyere, que sepa que el contacto sería él. A ver, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Muy bien, ¿qué pasa con eso? Por favor. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias, señor presidente. Estamos expresando en el que sabemos lo que estamos diciendo con relación al plazo razonable de la inclusión productiva. Aquí lo que dice en el que nos indicamos que habla de razonable y ese es un polémico que habla de razonabilidad con relación a la inclusión productiva. Nos estamos preguntando en el número 148 porque en el número 148 hablarán de 12 meses el caso de Capelara que hemos hablado de 141 en el último estamento que habla del tercer abril de la inclusión. Estamos muy claros lo que estamos diciendo, no lo estamos preguntando que estamos aplicando a la norma, a la constitución de la ley, a la inclusión de la nacional y el mundo nacional que ha establecido que no es automático. Voy a repetir, si fuera automático, no pienso ni prestar que todos los estudiantes de la norma, inmediatamente se obtuviera el plazo, se descarga la norma. De manera razonable, que en todos los estudiantes de la persona, que es tan irracional, que se ha tratado de los comportamientos de las partes que han度ado en la universidad. La situación es la que no se ha dado, porque es un proceso que se está conociendo, que hemos venido todos cuando se nos ha convocado, han pasado varios momentos, estamos tratando y terminando, y también por eso el objetivo de la medida del proceso, que es el otro proceso que se está conociendo, por lo que es la que estamos. Dos. Bien, pero escribamos, por qué la respuesta. Sí, su señora, también para, además de, por una, el licenciado Emilio Almonte, también le agradezco. Muy bien, cuéntame, vamos a iniciar, presten atención, por favor, señores. Muy bien, pero la respuesta técnica del diputado Díodico Torreán, Reyes, ha demandado al centro de la atención preventiva de su representado, entre otras cosas, vamos alejando a, A, de que el diputado no ha arrestado el fecha 28 de junio del año 2022, el 28 de junio del año 2022, y que el día 30, el mismo año, depositaron en su contra una solicitud de medida de cohesión consistente de prisión preventiva, por lo que conforme al artículo 241 del Código Procesal Penal, han transcurrido más de 18 meses de la prisión preventiva que fue esta, sobre su representado. B, que su asistido ha sido acusado de violación a los artículos 405 del Código Penal Dominicano y 66 y 67, de la ley 331-16, sobre control de armas, municiones y materiales inrelacionados, que prevén cinco años de prisión, por lo que en el caso se debe considerar las presentes solicitudes de cese y las disposiciones del artículo 241 del Código Procesal Penal, ya que han transcurrido la mitad y cuantía mínima de la pena, por lo que se debe ordenar el cese de la prisión, pues ya no concubren las razones por las que se impuso prisión preventiva. C, que el cese de la prisión preventiva y la revisión son procedimientos distintos, que el cese solo exige el cómputo del crecimiento de dicho plazo, que tiene que ser el máximo de la prisión preventiva, y que es inaplicable la exigencia de sean variados los presupuestos, sino la verificación de la llegada del término de la prisión preventiva, sin que se tome en cuenta la multiplicidad de víctimas, la calidad del caos y la llegada parte de arraigo, que se trata de una ecuación matemática. C, que en esas acerciones, la defensa técnica concluyó solicitando que en cuanto a la forma sea declarada la regularidad de la presente solicitud de revisión o cese por aplicación del artículo 241 del denunciado Código Procesal Penal. Esto puede haber sido hecha conforme a la norma y en el tiempo. En cuanto al fondo, decretar el cese de la prisión preventiva fijada mediante decisión 068-2022-SNLST-0849-28 de julio del año 2022 por transcurrir el plazo máximo y ordenar la puesta de libertad pura y simple de sus representados. Que por su parte, el Ministerio Público alegó que contra lo señalado por la defensa, el análisis no es matemático, no es cuantitativo, sino cualitativo. Que es el parámetro para los juzgadores valorar los plazos ocasionales de la prisión preventiva y ver la popularidad del caso. Que este es un caso con ciertas víctimas, muchos testigos, solicitando en este pedón que se tomen en cuenta la popularidad del proceso, el comportamiento del diputado desde el inicio que duró un año cobriendo para que se conozca en el proceso y que no ha habido una dilación de la autoridad, pues se está conociendo el proceso. Que la defensa ha señalado que el diputado superó la cantidad mínima de la pena que le enfrenta ni que la misma no ha transcurrido, ya que si tiene un año y seis meses, no tiene la cantidad mínima, ni tiene la regla de libertad condicional que establece dos años y negros, que el artículo 242 del Código Pusista Penal establece que si la parte imputada ha apelado la presión, se prorroga por seis meses más y los plazos se duplica. Que no es matemático, recargando que no es matemático, que no ha habido dilación de la autoridad en un proceso que esté en juicio y se continúa conociendo en un plazo razonable. Que no se cumple con el artículo 241, ya que se ha apelado, no tiene el mínimo de la pena y no califica para la libertad condicional. Con lo que procede, se ha rechazado la solicitud que hace la defensa técnica en el sentido de que no se había dedicado el plazo del artículo 241 referente a la prisión preventiva. Por ese cargo de un proceso completo, el plazo no se conforman las reglas del tiempo y no tiene presupuestos del 241 para que se autorece. Que por su parte, los que de antes, representados por Francisco García Roque y el tema de mis caídas, a través de sus abogados, estuvieron contentos con el dictamen del ministerio público, señalando que sus palabras fueron breves, pero sustanciosas, que dejan su abogados y a todos sus pretendentes. Señalando que la defensa del imputado se equivoca de mala manera porque el entrar en el artículo 241 del Código Procesal es un elemento vital de la norma procesal que crea una discusión de dos figuras importantes que es el plazo razonable y la adopción del proceso. En este caso, son aplicables. Se debe tomar en cuenta la cuestión del plazo razonable porque es vital ya que conviven con la oración del proceso. Señalando que no está la oración, pero el plazo razonable está contextualizado por el propio Código Procesal Pena y le invita a la discusión a que use la razón y la razón y la validez del razonamiento. Algo en tanto, que la defensa solicita el CEDE porque se dio la valor a fin fin cuando aún ni más los 18 meses, que eso está mal calculado. No son 12, son los 18. Ellos renuncian al primer elemento. Renuncian al primer elemento, pero con relación al segundo, la cantidad de la pena, partiendo de la escapa, se tiene que tomar en cuenta también la ley de control de armas para tomar en consideración que la pena es de 5 años y la mínima de 3. Adquiriendo que no es posible que se pueda conflacer a la asistencia técnica por lo que se han dividido las confusiones del Ministerio Público. De por otro lado, el creyente, en inmenso de Rosario, a través de su abogado, el ministro de Hernández Montes, señaló conformidad con los planteamientos de los abogados que le precedieron, alegando una exposición magnífica y agregando que la defensa ignora que los diputados no solo están acusados en relación al artículo 405 del Código Constitucional Penal, ya que la acusación es para la ley de armas que es cuya fe en ese 5 años y la mínima de 3. Que los cálculos no dan a ejercer justicia que por favor se identifica con el Ministerio Público por lo que terminó diciendo que cuando el derecho propieza con la justicia, inclínate con la justicia. Que los abogados del creyente, el creyente, el creyente, el presidente Nacional Rosario, por sí, con el abogado Carlos Paez, quien representa a Rafael Marte, Frank y Compartes, ha señalado que se está en medio de un proceso o de un juicio, en la procedería del conocimiento, en una o dos audiencias más, se está por construir dicho proceso. Se está hablando de 14 días para cumplir el proceso. ¿Por qué desesperarse para solicitar el CES en este momento? Añadiendo que hay que tomar en cuenta las grandes posiciones del Ministerio Público que no tuvieron desperdicio. En ese sentido, entienden que cesar la medida que está en contra del imputado pondría en peligro este proceso que, como especificaron los abogados que nos precedieron, se trata de una persona que quiso esconderse que para poder someterlo hubo que accionar y poner el movimiento en el Ministerio Público. Muchas acciones y movimientos en este sentido que no se tienen que argumentar que está latente el peligro de fuga. No han presentado la comprobación del homicidio, no aparece, no hay nada en donde encontrarlo, por lo que concluyó alivianos y al dictamen del Ministerio Público. He escuchado todos y cada uno de los argumentos que han sido escribidos por las partes involucradas en el proceso y la presidencia antes de decidir sobre el particular que tiene de pertinente hacer algunas precisiones. En primer orden, establecer que el título a lo señalado por la defensa técnica la cantidad mínima que establece el artículo 241 del Código Público del Penal. En este caso, ahora no se ha cumplido. Estamos hablando que el tipo penal que involucra a los machistas 66 y 67 de la ley 631-116 sobre control de armas, municiones y materiales relacionados establece como pena mínima tres años, tres a cinco años, solo tanto, como es el tipo penal que tiene una pena superior a la exotería del 4-0-5, estamos hablando de la cantidad mínima de tres años. O sea, el estímulo que ha cumplido por la defensa técnica no supera los tres años. Por otro lado, la defensa técnica ha sostenido que por tratado de una solicitud testete es inexplicable e inaplicable la exigencia de que se han variado o no los presupuestos que solamente hay que verificar la llegada del término de la prisión preventiva sin que se tome en cuenta la multiplicidad de víctimas en la calidad del caso y la llegada a la falta de la tarde. Pues se trata de una ecuación matemática. Lo primero que se indigna debe señalar que no lleva razón la defensa técnica cuando establece que se trata de una ecuación matemática. No es así. Es como lo ha generado el ministerio público. Es una evaluación cualitativa no cualitativa. Y en ese sentido se ha pronunciado la línea de unicuridencial seguida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos que establece que en todos los casos que se alega la prolongación del proceso o de la prisión se proceda hacer un análisis global del procedimiento lo que implica tomar en consideración la complejidad del caso la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. En este caso le hemos señalado que se trata de un proceso sin precedentes en donde es elevado la... o sea son demasiadas víctimas es el primer caso de la historia que superan las presentes víctimas y por tanto es más que evidente es más que evidente que es un caso sugiénero y que debemos hacer una evaluación cualitativa para ordenar el cese de la prisión preventiva. Eso es por un lado. El tribunal evidenciado que ciertamente como establece la defensa técnica fue impuesta en el ciudadano por arrestado el 28 de junio o arrestado pero posteriormente se le solicitó la imposición de medida de cohesión del día 30 de junio del 2022 se le impuso presión preventiva el día 8 de julio por un espacio de 18 meses. Dicha decisión entiéndase la que emitió en el caso de la institución de atención permanente instituciones de atención permanente fue recumplida por el impuesto pero tiene 18 meses impuesto 18 meses de prisión posteriormente esa decisión fue realizada por el tribunal manteniendo la medida de cohesión esa decisión emanada por el tribunal fue recumplida en apelación hecho el día 11 de agosto del año 2022 y el día 30 de septiembre del año 2022 la Corte de Apelación exactamente la primera sala de la Cámara de la Corte de Apelación del Instituto Nacional ordenó el mantenimiento de la medida de cohesión que se solicitó su impugnación o se recubrió en apelación siendo evidente que desde el día desde el día 30 de septiembre a la fe ya han transcurrido los tres meses que establece el artículo 142 del Código Procesal Penal el cual vamos a permitir leer para una mayor comprensión de los abogados que invocan el cese el artículo 242 habla prórroga del plazo de la prisión preventiva si el fallo ha sido recubrido por parte del imputado o del Ministerio Público en su favor el plazo del artículo anterior entiéndase el plazo que establece el artículo 241 que habla de la finalización de la medida de cohesión de prisión preventiva puede prorrogarse por seis meses vencido este plazo no se puede acordar una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva y este plazo vencería en marzo no enero no enero sino en marzo este plazo vence de modo que distinto a lo establecido por la defensa técnica a lo establecido por la defensa técnica no concluyen los postulados del artículo 241 para ordenar el cese de la prisión preventiva en este caso la defensa técnica también ha sostenido de manera brevemente que por tratarse de un cese no hay que verificar presupuesto solamente hay que verificar el vencimiento del término no es así el primer postulado del artículo 241 señala muy claro la prisión preventiva finaliza cuando nuevos elementos demuestran que no concurren las razones que la motivaron o torne conveniente su sustitución por otra medida en este caso señores hay un tópico elemental por el cual esta juzgada no ordena el cese en este momento de la prisión preventiva y es precisamente no solo por la cantidad de víctimas involucradas sino porque este ciudadano ha sido demostrado que para enfrentar su proceso tuvieron las autoridades que ir a buscarlo se tuvieron que hacer ingentes esfuerzos para poder obligarlo a que este enfrente los designios del proceso y este comportamiento irregular inadecuado inapropiado es el motivo principal por el cual esta juzgadora no ordena en este momento el cese de la prisión preventiva porque entendemos que poniendo la libertad estaríamos poniendo en peligro el proceso de conocerlo porque no hemos permitido a partir de su empresamiento que el ciudadano pueda demostrar que si tiene interés de presentarse porque desde que lo han presado en esta prisión entonces no sabemos no sabemos si poniendo la libertad en este momento podemos terminar de conocer este proceso que ya como todos saben estamos en la postrimería o sea estamos hablando de algunas dos semanas para terminar el proceso para que usted lo sepa entonces no lleva razón la defensa técnica porque establece que cuando se trata de un cese no hay que demostrar que ha variado las condiciones porque eso lo dice de manera clara ahí uno admite otro tipo de interpretación y en este caso por tratarse de un asunto de un caso que fue declarado para tramitarse por asunto complejo se trata de un caso cuya duración está plasmado en los enunciados del artículo 373 y siguiente como 18 meses de admisión preventiva o sea debe analizarse este artículo 241 de manera conjunta con los potulados para la tramitación del proceso que ya tenemos el hecho para asuntos complejos tal cual señaló el ministerio público aquí no se ha demostrado que hay una falta del sistema se ha conocido este proceso a pesar de la complejidad no solo la complejidad en el sentido estricto sino la complejidad para la ejecución del conocimiento de este proceso porque fíjense que acá para tomar las heredades es difícil y aún así se está conociendo un tiempo correcto o sea no ha habido una falta atribuible al sistema se ha hecho lo más rápido que se ha podido pero por esa condición tampoco cumple con los potulados del 241 ni los recientes criterios de la constitución americana de los derechos humanos para poder ordenar el peso de la prisión preventiva de los derechos de la constitución de los derechos Entonces, dicho esto, la presidencia advierte que en el caso de cuestión aún está latente el peligro de fuga y está en peligro de no conocerse el proceso si este ciudadano se necesita la prisión preventiva en este momento. Pero nosotros estamos dando de continuidad al proceso y prontamente sabrá cuál es su sueldo. En esta presidura, ante la inexistencia de circunstancias que permitan apreciar que ha fallado los presupuestos y que no se sustraerá del proceso, vamos a decidir en el de los siguientes. Primero, decretar regularidad en cuanto a la forma, la solicitud de exceso de medida de cohesión en quien hace presión preventiva y coada por el ciudadano. Yori Portorrea Reyes, a través de sus abogados y apoderados especiales, licenciado Vítepo Pérez, conjuntamente con el doctor Felipe Berroa Ferran, respecto a la resolución marcada con el número 0668-2022-SMDC-008 de fecha 8 de julio del año 2022, emitida por la Oficina Judicial y Servicios de Atención Permanente del Instituto Nacional y concesiva de imposición de medida de cohesión prisión preventiva por el paso de tres meses, es titulada en el artículo 126 y ordinar 7 del Código Social Penal. Esto es por haber sido usted en cuenta. De acuerdo a los planes legales, está repetida las normalidades legales. En cuanto al fondo, se rechaza el planteamiento de la empresa técnica, con decir en su solicitud, esto es por entender que no confluyen los postulados del artículo 241 del Código Social Penal para ordinar el acceso de la asociación preventiva y no se han presentado suficientes presupuestos que permitan, que permitan apreciar que las circunstancias han variado por relación a los motivos que dieron lugar a la imposición de la medida de evaluación, entiéndase la multiplicidad de víctimas, la complejidad del asunto, cantidad de colocados, en fin, todo lo que los presupuestos que o los postulados que indicó se indicaron al momento de disposición de la medida. Se ordena la Secretaría del Tribunal a notificar la presente decisión a las partes del proceso y se supone que la lectura imposta o la decisión va de notificación a las partes que no lo que dispone el artículo 1721 de la resolución que existe siendo el Partido de Meditar por la Suprema Corte de Justicia. Señores Juan, vaya bien. Gracias. Gracias. No quiero buña, necesito que vayan en paz. Sí, así es. Una dictadura para que usted respete las autoridades tribunales. Por lo cual, en silencio, termina de respetarla. Isabel, Adonis. Yo le dije a usted que se va a comer. Vamos con la que ya está fuera de la palabra. Le pinto un poquito para poderse lo que se le diga.